Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Esposa, madre, hija, nuera, suegra, amiga, ama de casa, trabajadora, cristiana y sierva. Eres única y especial. Pedirte perdón Descubramos juntas cómo vivir cada uno de nuestros roles a través de la vida de las mujeres que lucharon, que sufrieron. Mujeres que oraron, mujeres que aconsejaron. Mujeres que han dejado un legado y un ejemplo para las mujeres de todas las épocas, de todas las edades, de todos los lugares y de todas las condiciones. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosas la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Dios, ésta será alabada. Mujeres de la Biblia. Decisiones, hechos. Vidas que hicieron que Dios las pusiese en sus santos libros. Elogio de la Mujer Virtuosa Libro de los Proverbios Capítulo 31 Versículos del 10 al 31 Mujer virtuosa, quien la hallará, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido esté en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra. Y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. La Biblia, en el libro de los Proverbios, capítulo 31, versículos del 10 al 31, describe de forma muy detallada las características de la mujer virtuosa. El término virtuosa significa, hacendosa, capaz, digna, fuerte o esforzada. Contiene el elogio de la mujer como esposa, como madre y como ama de casa. Presentándola como el tipo de mujer ideal. Sabia y prudente, temerosa de Dios, fiel cumplidora de sus deberes, amante del trabajo, hábil y previsora, gloria de su esposo y sus hijos, noble y generosa para con los pobres y los menesterosos. El texto insinúa que una mujer como esta no es fácil hallar. Muchas son las virtudes y cualidades que se incluyen en este término con el cual se designa a esta mujer. Prudencia, generosidad, fidelidad, amabilidad, hospitalidad y muchos más, como lo iremos viendo durante la exposición de los versículos anteriores. Pero podemos observar que al final del capítulo nos da la clave para encontrar a dicha mujer. El libro Los Proverbios comienza hablándonos en el capítulo 1, versículo 7 que El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y termina en el capítulo 31 del mismo libro con la descripción de una mujer temerosa de Dios resaltando cada una de las cualidades y virtudes de esta mujer. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 21 La mujer virtuosa es temerosa de Dios y vive primeramente para agradar a Dios y como consecuencia a su esposo, hijos y personas que la rodean. Esta es la descripción de la mujer virtuosa de aquellos días, pero que igualmente es para toda época y nación. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Comienza el versículo 10 haciendo notar lo difícil que es encontrar la mujer virtuosa y advierte enseguida que su valor supera a las más preciosas piedras. No tiene precio, no hay oro, plata, euros, dólares, dinero ni piedras preciosas que la puedan comprar. Quien haya una mujer virtuosa encuentra un tesoro de inestimable y de incalculable valor y ha recibido realmente un don de Dios. En Proverbio 12, versículo 4, se nos dice que la mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala como carcoma en sus huesos. Se comporta de tal forma que está fuera de toda sospecha respecto a nada que no se ajuste con la virtud estricta. El corazón del marido de la mujer virtuosa. La mujer virtuosa se regocija no solo en sus momentos presentes, sino en los futuros. Ella hace bien al alma de su marido, además de su cuerpo, cada día de su vida. Pone tanto cuidado en agradar a su marido con un carácter suave y dulce como en gobernar sus asuntos con juicio. Cuanto más la necesita su marido, más se goza éste en la simpatía tierna de su esposa. La armonía que surge en los corazones como resultado de la estima mutua que se tienen, proporciona un placer delitoso y una verdadera piedad en ambos, convirtiendo la vida matrimonial en una especie de cielo en la tierra. En Proverbio capítulo 5 versículos 18 y 19 se nos dice Sea bendita tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como cierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. La mujer virtuosa es en primer lugar laboriosa y trabajadora. Se procura lana y lino y con sus manos confecciona lienzo y vestidos. Para ella esto no es una carga sino un placer. Su trabajo viene a ser fuente de riqueza para el hogar, como el mercader que marcha a lejanas tierras y hace un buen negocio. No escatima ningún gasto que contribuya a la felicidad y bienestar de su familia. Si hay algo necesario que no se puede obtener en casa, tomará las necesarias medidas para que no falte de nada. Es activa, diligente y madrugadora. Se levanta muy temprano porque ama su deber más que el sueño. Pero, ¿en qué se ocupa cuando sale de la cama? No cabe duda de que esta mujer no descuida sus devociones porque teme al Señor. Ora y lee la Biblia cada día, pero tampoco olvida sus obligaciones con su familia, por lo que llegada la hora tiene preparada la comida para su familia y dispuesta la tarea para los criados, de modo que todos puedan comenzar a su debido tiempo el trabajo. Es una buena administradora en la casa. No es dura y, por tanto, se preocupa de que no falte a ninguno de sus sirvientes la porción de alimento que necesita. Ella da ejemplo de trabajadora. No satisfecha con el trabajo del día, cuando llega la noche y ha finalizado los quehaceres de la jornada, ella toma en sus manos la rueca y de la lana prepara el hilo, que después utilizará para la confección de los vestidos. Con el fruto de sus trabajos, la mujer virtuosa es también inteligente. Emplea su dinero en compras útiles. No alimenta su vanidad ni satisface sus caprichos. Y no adquiere nada sin examinarlo primero para poder juzgar si vale el dinero que cuesta. Compra un campo productivo y planta en él una viña, que le proporcionará abundante fruto. Pendiente de sus negocios y de todo lo que está a su cargo, ella trabaja diligentemente para aprovechar toda oportunidad que pueda beneficiar a su familia. A diferencia de la perezosa, ella no deja que se le escape ninguna oportunidad por causa del deseo de dormir. La mujer virtuosa que se describe no guarda codiciosamente para sí el fruto de su trabajo y de sus desvelos. Generosa y misericordiosa. Hace partícipes de él a los pobres y menesterosos. Ella es la que extiende y alarga su mano a la necesidad, sin esperar que vayan a ella. Lo que sin duda contribuye a que Dios haga fructificar su trabajo, conforme a la enseñanza del proverbio capítulo 19, versículo 17. Al Señor presta el que da al pobre. Él le dará su recompensa. Y es también previsora para los suyos. Nadie en su casa tiene que temer el frío de la nieve. La mujer virtuosa ha tomado precauciones contra toda eventualidad. Todos tienen vestidos dobles, confeccionados por ella, con que hacer frente a toda intemperie. Para sus camas ha preparado fuertes coberturas y sus armarios guardan vestidos de lino fino. El término hebreo significa material fino que se hacía de lino o una mezcla de lino y algodón. Y era importado la mayor parte de las veces de Egipto y de púrpura. Materia colorante que se obtiene de unos mariscos del Mediterráneo. Y cuya preparación era una importante industria fenicia. Tales vestidos eran propios de círculos ricos y distinguidos. Y todo ello fruto de su trabajo y previsión. Naturalmente, su marido es un hombre celebrado y admirado por las sanciones en las puertas de la ciudad. Donde tenía lugar sus asambleas, porque halló tal mujer. Y todos celebran su dicha. Más aún, las manos hábiles y laboriosas de la mujer virtuosa no sólo dan abasto a las necesidades de la casa. Sino que confecciona también túnicas de lino y cinturones, que utilizaban entonces hombres y mujeres. Y eran a veces muy valiosos. Con el precio de su venta, a los mercaderes podía ella adquirir otros productos, como el lino y la púrpura. Esa vida virtuosa y de trabajo da a la mujer una fortaleza única. Y hasta la revisten de una gracia que se refleja en sus actos y la eleva por encima de las demás mujeres. Y de una confianza y seguridad que la hacen sonreír ante el porvenir. Un cierto personaje hizo un precioso comentario a estas palabras que vale para las mujeres de todos los tiempos. Las mujeres que pasaron la flor de la edad en las delicias, en las diversiones, en el continuo afán de adornarse, de agradar a todos menos a Dios y a su propio marido. Cuando llegan a edad avanzada y han perdido el atractivo, que de ninguna manera pueden ya recuperar, llevan una vida triste e infeliz. Y la consideración misma de las culpas cometidas, del infinito abuso del tiempo y de los daños ocasionados a las almas de los demás, las colmarán de aflicción. Por el contrario, la mujer virtuosa, principalmente en aquella edad, está alegre y contenta, porque se acerca el día en que recogerá el fruto. La mujer virtuosa abre su boca para edificar, exhortar y consolar. Su conducta sabia y virtuosa le dicta consejos llenos de sabiduría y palabras llenas de bondad y benevolencia para con su prójimo. Medita con atención y cuida de una manera minuciosa cada aspecto de su hogar. Y los pone delante de Dios, por insignificante que parezca, para ser guiada por él. En Proverbios 14.1 nos enseña que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. No come el pan de la ociosidad, sino legítimamente ganado con su trabajo. Es una trabajadora incansable. Sus hijos observan y aprecian las virtudes y cualidades que adornan a su madre, y la proclamaron bienaventurada. Y su esposo hizo de ella el más cumplido elogio, prefiriéndola a todas las mujeres. Bienaventurados también los hijos que encontraron tal madre, ya que han sido instruidos en el temor de Dios. Y bienaventurado el esposo, que no dejará de bendecir el momento en que Dios le proporcionó tan estimable compañera. En Proverbios 18.22 se nos enseña que el que haya esposa haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Y en Proverbios 19.14 nos dice que la casa y la riqueza son herencia de los padres, mas del Señor la mujer prudente. La mujer busca con afán y desvelo la belleza corporal, con el fin de agradar y conquistarse el amor de los demás. Pero la gracia exterior y la belleza del cuerpo engañan muchas veces y siempre terminan marchitándose. En Primera de Pedro capítulo 3 nos enseña que nuestro atavío no sea el externo, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Lo que en realidad vale es el temor de Dios, y la mujer que hace de él la norma de su vida es la verdaderamente digna de alabanza, porque éste lleva consigo la práctica de las virtudes que agradan a Dios, y esto hace descender su bendición sobre ella. El fruto de sus manos es motivo de gozo, y sus hechos es motivo de alabanza, que merece traspasar los linderos de su casa y el círculo de sus amistades. Su virtud merece ser elogiada públicamente en las puertas de la ciudad, donde se reunía el pueblo, y donde los ancianos de la ciudad, que formaban el consejo de la misma, tenían sus asambleas. Hoy podemos hacer nuestras las palabras del rey Salomón, cuando escribió los siguientes versículos en el libro de los Proverbios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Nuestro deseo es hacer un llamado a todas las mujeres, que deseamos ser virtuosos, para que la bendición del Señor esté sobre nosotras y sobre nuestros hogares. Gracias. 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 Gracias.